Música Han pasado dos años desde la posesión de Sergio Fajardo como gobernador y el plan de desarrollo se ha cumplido en un 60% Construcción y adecuación de acueductos, instituciones educativas y más de 300 frentes de obras en vías terciarias y secundarias se adelantan en todo el departamento Durante 2002 y 2013 más de 8 mil acuerdos públicos con los municipios, los 115 municipios los del área metropolitana nosotros tenemos un trabajo diferente con ellos esos tienen una inversión a este momento de más de un billón de pesos Con los acuerdos se adelantan desde campañas de violencia contra la mujer y prevención del embarazo hasta horas como la terminación de una institución educativa en Heliconia Entre los principales proyectos está la construcción de los 80 parques educativos en los municipios El programa de Antioquia La Más Educada va avanzando de manera contundente y es que trabajamos con todos los alcaldes y las alcaldesas sin importarnos su partido político La revisión de Antioquia en construcción se hará este jueves en la Cumbre de Alcaldes en la que estará presente el ministro de Hacienda Gracias por ver el video